¿Quién la tiene más grande? ¿Nadie? ¿Usted? A ver, sí es cierto, vente. Compré, menina. Espérenme, un ratito. Esta no me juzgo. A ver, ¿qué ha hecho? A ti, cabrón. Compadre, ¿le quieres peso yo este sombrero? Compadre, no me escupo. A ver. A la madre, esta tiene la cabeza grande. A ver, hijo, a ver qué tal usted tiene la cabeza. Venga, yo. A la madre. Está buena la cabeza, compadre. A ver, ¿alguien más? ¡Ay, Willy! ¡Esta sí está grande, Mekai! ¡Este! ¿Qué pasó, Mekai? ¿Qué pasó, Mekai? A ver, cabrón, de este lado. A ver, ¿cómo va, madre? No me pongan nerviosa, cabrona. Ya estoy viendo el escucho de...